Hoy te he visto muy bonita caminando con tu carita de coqueta, dame duro, ay, ay, ay. Y sonríes porque sabes que al mirarme el corazón se me inquieta, dame duro, ay, ay, ay. La cumbia. Ten cuidado con el fuego. Candela. Ten cuidado con el fuego. Candela. I'm a shot shooter, I'm a sniper. The world's big man, where y'all been in diapers. Todo el mundo sabe que yo tengo la llave en Miami. Ahora mami baila, perrella, menea. La, 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 la. Me gusta y yo sé que aquí te gusta y yo tengo lo que tú buscas. Estás caliente, mamita, se pica, masticas, machuca, uh, dale yuca, malanga. Dale, dale, dale cumbia. En esa, tuta, 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 tu ma' ruco. Más cosas, tu haichino, pásame el bolo y nos fuimos, dale. Hoy te he visto muy bonita caminando con tu carita de coqueta, dame duro, ay, ay, ay. Si sonríes, porque sabes que al ver al ver El corazón se me inquieta, dame duro La cumbia Dime, dame la cumbia Dime, dame, dame Dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que besos mejor que él Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Y quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi cielo que te cautivó Ella no tiene duda pa' tu traición Que tuviste mal motivo que entre razón Y quizás te habla el oído como ya el no O que mi hija del fuego de la pasión Ya no le mientas más, ya emite tu error Y si es por mí no pidas perdón, digo Llega de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tu llora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay, que yo no te volte Otra, otra noche, otra A que tú vuelvas conmigo Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra A que tú vuelvas conmigo Yo quiero perrean, imperian, imperian, oh. Yo perreo sola, yo perreo sola. Yo perreo sola, yo perreo sola. Yo perreo sola, yo perreo sola. Yo perreo sola, yo perreo sola, yo perreo sola. Ok, ok, ey, ey, ey. Que a ningún soba mucho se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tiene de hobby. Una marquilla como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella. Los nenes y las nenas quieren con ella. Tiene más de 20, me enseñó la cédula. Ey, el amor es una incrédula. Ella está soltera, antes que se pusiera de moda. No creen amor, le estamos foda. El DJ la pone y se la sabe toda. Se trepa en la mesa y que se ha dado. En el perreo no se quita. Fuma y se pone bellaquita. Ella masita necesita. Pero por ahora está solita. Ella perrea sola. Ey, 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 ey. Ey, ey. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Ay ella perrea sola. Ella perrea sola. ¡Suscríbete al canal! 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 Como tú me ayudas, mi corazón se me explota Unos tragos se embriagaron, nos perdimos y olvidamos Y nunca más nos encontramos Unos tragos se embriagaron, nos perdimos y olvidamos Y nunca más nos encontramos Esteban no me dicen nada, ¿qué pasa? Que ya no te veo, ya no te veo Esteban no me dicen nada, ¿qué pasa? Que ya no te veo Préndeme la bocina que estamos instalados en el barrio en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Préndeme la bocina que estamos instalados en el barrio en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Préndeme la bocina que estamos instalados en el barrio en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Préndeme la bocina que estamos instalados en el barrio en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima No te vas, súbete No te vas, no te vas Súbete No te vas, no te vas Súbete No te vas, no te vas Súbete No te vas Para Singapur Para Singapur Para Singapur Vamos para Singapur Ando con 7 amigas con Bikini para la pool Tienen panicul y pedicul Me piden leche y no quieren yogur Quieren rum y quieren hook hay que darle Ellas están chapeando a nivel internacional Vieron el McLaren y la homo en el ballet Y aquí con la mano vacía no se sale Yo hice eso, yo hice eso, yo hice eso Yo hice eso, yo hice eso, yo hice eso, yo hice eso Yo hice eso, yo hice eso, yo hice eso Yo hice eso, yo hice eso, yo hice eso Me gustan las mujeres guatemalas Yo conozco a una que se mueve en la cama Como una mala, también tengo cuatro americanas Que la tengo pa' hacer Pa' chapiarle y pa' pelarla Doki 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 llegan los perros, regalándoles que como los becerros, mi abuela me dijo que nadie muere motón, yo como James Singapurly con la mano, bajapó. Si comentan en paico, tampoco en avión, solo con la mano, bajapó. Si comentan en paico, tampoco en avión, solo con la mano. Yeah, 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 let's go, let's go. Right about yeah, what's up? We need all the ladies to hit the dance floor. Dominicana. If you got a big old booty. Dominicana. Hey, you like it, say, come on, let's go. Dominicana. Let's go. Let's go. Hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Call me when you're up for an even exchange, feel me. Let me see you do that dirty dance, dirty dance. I mean, feel me. Let me see you touch your toes or shake that thing and talk with your f***ing. Feel me. All my chicos, all my Jamaicans, all my blacks, all my nations. Feel me. Cause they know I'm a wreck to the day that they kill me. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey, spoiler zone. Right now, we're in the mix with my homie DJ Omix. Veo, veo, ¿qué es lo que ven? Veo, veo, ¿qué es lo que ven? Veo, veo, ¿qué es lo que ven? Una cosita, qué cosa es Veo, veo, qué es lo que ves Una cosita, qué cosa es Ella no le baja nunca tumba Siempre anda lista pa' la rumba Dos amigas que le secundan Salen y gastan la funda Le gusta sudar el alcohol Sola la pasa mejor Me tía de Cristian Dior Siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo sé Una botella y lo sé Que la choriz tiene sed Esa booty mami la rompe Ella tiene algo que hace que a mí me guste Ella tiene algo que hace que a mí me guste Mamacita, mamacita, qué bonita Mamacita All right, okay I'ma love you all kind of things Boy, you got me caliente When you call me mamacita All right, uh-huh Boy, you got me say ooh-la-la I use me, oh, oh, my God Call me mamacita Dame eso, dame beso Dame tu corazón, dame cuerpo Mami, when you give me body, I won't let go You the best, baby, yeah, you special Damn, baby, I want what you got First time I sing you, I'm like, who dat? Dame dulce, dame azúcar I know what you say, vamos a bailar Cause I like the way you move like this I like the way you wind up your hips I like the way you grind and twist it Hot damn, hot damn, hot damn Mamacita, mamacita Qué bonita Mamacita All right, okay I'ma love you all kind of things Boy, you got me caliente When you call me mamacita All right, uh-huh Boy, you got me say ooh-la-la I use me, oh, oh, my God Call me mamacita Mamacita Mamacita, mamacita, mamacita Mamacita, mamacita Mamacita, mamacita Mamacita, mamacita Mamacita, mamacita Mamacita, mamacita 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 Tiene a los hombres puestos locos Y a las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera Va a caer con su sonrisa Solo con un beso Ella me hipnotizó No puedo olvidarme De lo que pasó Sin duda Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Quiere que cante en viña Dice que puedo ir ya Mi amor, tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar en el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Ella le cogen cosas porque está conmigo El que te pate respeto se convierte en mi enemigo Hay mucha envidiosa Dicen que prohibido siempre está en mi mente Yo nunca lo olvido Porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Y cualquiera se encariña Y de lejitos me guiña Varias le tienen riña Suavecito mami dale ahí Suéltate así Yo llegué al party Fue por ti Nos vamos a switcher con las luces apagadas Y con puertas bailando conmigo bien entregadas Mi monje fuego Fuego, fuego Ella me da la señal y yo me pego Sigo ciego Mami yo te brego Me gusta prenderlo Va escuchando el disco de Tego Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a cumplir tu fantasía Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría I gotta change my answering machine Now that I'm alone Cause right now it says that we Can't come to the phone And I know it makes no sense Cause you walked out the door But it's the only way I hear your voice anymore It's ridiculous It's been much For some reason I just Can't get old And I'm stronger than this Yeah, nothing I'm walking around with my head down I'm so overbearing me Crying over you And I'm so sick of love zones So tired of tears So done with wishing You are still here Said I'm so sick of love zones So sad and slow Said I cannot turn off the name I cannot turn off the name I got my peaches out in Georgia I get my whew from California I took my chick up to the north I get my light right from the source I got my peaches out in Georgia I get my whew from California I took my chick up to the north, yeah I got my peaches out in Georgia I get my wh*** from California I took my chick up to the north, yeah I get my life right from the source, yeah I got my peaches out in Georgia I get my wh*** from California I took my chick up to the north, yeah I get my life right from the source, yeah Baby, the minute I feel your energy The vibe is just taking over me Start feeling so crazy, babe Lately, I feel like I'm coming over me I don't know what's gotten into me The rhythm's really feeling so crazy, babe Tonight, I'll be your naughty girl I'm calling all my girls We gon' turn this party out I know you want my body Tonight, I'll be your naughty girl I'm calling all my girls I see you look me up and down I see you look me up and down And I came to party You're so sexy Tonight, I am not yours, boy The way you play It moves across the floor I just wanna take it away Baby, the minute I feel your energy The vibe is just taking over me Start feeling so crazy, babe Lately, I feel like I'm coming over me I don't know what's gotten into me The rhythm's really feeling so crazy, babe Tonight, I'll be your naughty girl I'm calling all my girls I feel like I'm coming over me I know you want my body Tonight, I'll be your naughty girl I'm calling all my girls I see you look me up and down And I came to party I'm not yours, baby I'm not yours, baby DJ O-Mex No Moxie Mofred Productions On the building You left my heart now When the rest of me is down You, you ain't charming Even when you're not around If there are boundaries I will try to knock them down I'm latching on, babe Now I know where I can't stop I know I've got you in my space I won't let go of you I've got you shackled in my embrace I'm latching under you Now I've got you in my space I won't let go of you I've got you shackled in my embrace I'm latching under you Yeah Sometimes we laugh and sometimes we cry But I guess you know now Baby I took a half and she took the whole thing Slow down Baby We took a trip, now we on your block And it's like a ghost town Baby Where do these be at when they say they're doing all this and all that? I just wanna be, wanna be young Let's get down, let's get down to business Give you one more night, one more night to gather Let's get down, let's get down to business We've had a million, million nights just like this So let's get down, let's get down to business Mama, please don't walk out Mama, probably let my heart speak Friends keep telling me they need this So let's get down, let's get down to business Let's get down, let's get down to business Give you one more night, one more night to gather We've had a million, million nights just like this So let's get down, let's get down to business Let's get down, 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 let ¡Suscríbete! 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 Quiero que se repita la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y bregamos con la situación Quiero que se repita la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Tu movimiento Tu movimiento Tu movimiento Quiero que se repita la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y bregamos con la situación Quiero que se repita la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y mejor tenemos sexo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ellas están en el lobby Aquí no te jodas Si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes que no hacemos covers Soy el que la despisto Le compré unos pantitos, una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se lo pudo Vamos a subir el blackout pa' ver el poblado completo Le compré unos pantitos Y no pa' que modele Un perfume bomba Ay, que rico huele Esa es mía Yo tengo los papeles Encerrados En tu pecho en el colado Nadie se imagina como tú y yo Mociendo las estrellas Nos enloquecemos Todas las botellas Nos las bebemos Todas esas rabas Hacemos Me gusta el reggaeton Es mi super fumagón Quiero que me modele y me lave con el foam Moviéndose Baby tienes el dom Pa' pedir pa' el piso mejor pido que el tom Ambiciado Wow, wow Encerrado en el penjado Wow, wow Con la vista del poblado En el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Le compré unos pantitos Y no pa' que modele Un perfume bomba Ay, que rico huele Esa es mía Yo tengo los papeles Encerrado en mi pecho en el colado Yo no rockin' with D-D-D-J-O-MX Lo-lo-lo-lo-moximo Productions Are the building Encerrado en el bar üz ¡Suscríbete!